Hecho de menos el desierto Y también el mar Y levantarme cada mañana Preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día Esos días son agua pasada Tal vez, o tal vez no No creo en la magia Pero a lo largo de mi vida He visto cosas que no puedo explicar Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas Sino la intensidad con que lo hagas ¡Lindy! ¿Quién es este hombre? Soy su padrino Atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!